Macho Pereira, mi amigo y mi hermano, ¿cómo te sientes? Bien, bien, ¿y ustedes, mi hermano? ¿Cómo están ustedes? Oye, ahí sí hay caché, y en la red encendido, y en Nítido TV también. Alegrándome muchísimo de compartir con ustedes, que ustedes se encuentren por aquí, principalmente ustedes, porque el caballero aquí es de lo nuestro, de los artistas de nosotros de Miami, porque aquí vivimos los artistas. Está pegado, está pegado en Miami, Luis Pereira, qué bueno. Oye, el Macho Pereira tiene su sección, siempre sale en vivo, ahora es con la kitchen, ¿no? La kitchen del Macho Pereira, de gente averiguar, de gente averiguar, está pegado. O sea, que hay chimene de remeneo, de todo lo que estamos allá en Boca, de todo. No vamos a tener que remeneo nos manden mucha información para la gente averiguada, la información de allá. Bueno, pues ahí está, señores, qué bueno, el Macho Pereira, desde Miami, para este programa, lo mejor de todo, y Nítido TV, qué bueno, hermano, qué bueno.